La chancha, la chancha se fue a pasear por toda la granja y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear y vino el pato y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear y vino el pato y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear y vino el pato y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear y vino el pato y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear y vino el pato y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear y vino el pato 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 y vino el pat La cancha, la cancha, al fin se cansó, se fue al chiquero y allí se durmió.